La cumbre por el 70 aniversario de la OTAN en Londres estuvo marcada en su primer día por un abierto enfrentamiento entre Donald Trump y Emmanuel Macron. Aunque la reunión empezó oficialmente con una recepción ofrecida por la reina Isabel II, ya antes Trump acusó a Macron de insultar a los aliados al decir que la alianza se encuentra en estado de muerte cerebral. Sentado junto al secretario general de la OTAN, Jess Stoltenberg, el líder republicano lanzó las críticas contra su homólogo francés al considerar como desagradable e irrespetuosa la frase utilizada por Macron en The Economist el pasado noviembre. Horas después, cuando se reunió con el presidente Gallo, Trump rebajó el tono y reconoció que ambos tenían una pequeña disputa pero que confiaban en poder resolverla. Por un lado, Trump insiste en que los miembros del organismo deben hacer mayores aportes a las arcas de la organización con el 2% de su PIB en 2024, pero por otro, Macron quiere asegurar que haya una estrategia clara para que se cumpla el objetivo de garantizar la paz y estabilidad en Europa frente a la amenaza terrorista.